¿Qué quiere? Cállate café, cállate café, panteña roja. ¿Qué quiere decir? Panteña roja, panteña roja yo, una matunguita, tu gordo de rosa cae, manuelito patapollito, yo, esta, no importa rojita. No, no importa, yo voy a comer. Mamá rojita, tamales de pollo, de gallo, papá gollo, mamá de pollo, papá gollo, está lleno el niño, mamá de pollo, está gordito el niño, no dice que está gordo, los dos están gordos, los gordos yo, mamá delinitos, la matunguita, la matunguita, me dio señorita Elena, la señorita Elena le vio carepán. pan yo, pan marina, papagayo, gallo, pata, pollo, 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 al espollo, al espollo, café 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 ¿Se quema uno la chambrosa con este café caliente? ¿Cafégo? ¿Crafégo? ¿Cafégo? ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Se quema uno la chambrosa con este café? ¿Cafégo yo? No es chambroso yo. Cutuca media catuca. ¿Se quema uno la chambrosa con este café? caliente de manguito 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 y amante al día de san valentín y el amor y la amistad mamá chunga mamá chunga directa 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 letty letty y se quemó la chambrosa la rosita mamá rosa se quemó la chambrosa mamá chunga mamá urolia yo también quiero la caliente es este cafetito cafetita mamá chunguita está acostumbrado pero no vaya a hacer macelinito pacita la mamá chunguita mamá chunguita a tener chuchito perrito perrito gordo ay me quemé los dedos mamá chunga más gordita macelinito macelinito mire ve gracias a niña Dora y a niña Mari a niña Mari Mari, Mari, Mari 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 Vi y Dora 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 reservor 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 gracias a ellos que vinieron a honorable me voy a dar a mi hermos y las dos otro pollo que me voy a comer y yo y papaya los dos no soy yo y papaya estoy bab Sentir no, le voy a dar dinero No, le voy a dar dinero ah gracias a niña Dora y a niña Mari que traían una promesa pues también nosotros comimos tamales y vamos a comer pupusas también papucha 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 tomento tomenta tomenta ¿Propusa de chicharrón? chicharrón 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 me alegra mi amor me gusta el lindo chicharrón chicharrón hasta la tinita me saltaba la tinita novia ya le voy a jalar la cuerda la tina ah cuerda efe mi mamá chunga y No, voy a comer, no importa Rosita, 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 no, 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 usted ya le di, ya le di, venga, ese va a caer el chuchito, un pelito de guadal, los dos caballos, el vito, mire este perro es el que me cuida a mí, la mamá gloria, mamá gloria, café, la mamá chunga, mamá chunga, mamá chunga, mamá chunga, mamá chunga, mamá chunga, mamá brujita, me corré yo, yo también me corré del niño mío, yo, mamá blanco, mamá huaca, 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 y el toro, 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 se comió el toro, chungita, allá me tienen el toro amarró, quizás me lo van a vender, no lo venderos, señora, no, si es que se los íbamos a comer a aquel día y no los comimos, no, 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 no importa Rosita, no importa Rosita, no importa Rosita, los comemos el toro, el televisor, el televisor se arruinó, ya no tiene reparación, mano, el televisor, ya no pierde, el visor, va Miguelito, ya no pierde, tamalito de pollo, tamalito de gallo, de gallo, de gallo, de gallo, de gallo, vamos a comer tamales de toro, de toro, y de vaca, de vaca, el toro, toro, Miguelito, Miguelito, quiere tamalito de vaca, de vaca, pregúntele, un toro, de toro, de toro, vaca, de toro, de vaca, de vaca, una vaca buena, vaca buena, ajá, vaca buena, estoy comiendo tamales yo, yo también ya comí tamales, manuelito, manuelito, con el chucho, con el chucho, genita, tranquila, mamá chunga gorda, mamá chunga gorda, mamá chunga gorda, mamá chunga gorda, gallo, 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 mamá gloria, dice Miguelito, muchos tamales conmigo, comido de pollo, 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 le voy a ir anotando a la lenita, que es lo que me está diciendo, ya lleva como 5, que me va diciendo, mirenita, mamá chunga, vamos a ir a lavar cutuco, dos, a la tina, a la tina, a ver con quien, que se me ha ido, a ti, la tina está listo, miren, yo ya tengo, usted tiene listo, y que vamos a ir a comprar, un pollo, vamos a comer pollo, ya tenemos varias gallinas, venite, ay, ya mi barrio está para atrás y no tiene, allá iba a quedar acostada, la lenita, por Dios, a la jugada, mamá inga, mamá inga, la ingre, la mamá inga, la mamá inga,